¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿A dónde ibas tú?! ¡¿A dónde ibas tú?! ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo llevarme a ganar con la corona. ¡Uf! Eso suena a francazo, ¿eh? Vale, se están metiendo de francazos entre ellos. Estoy escondido como una rata, ¿eh? O sea... Estoy escondido como una rata y llevo nueve kills, ¿eh? O sea... ¡Míralo! ¡Míralo dónde está! ¡Míralo dónde está! ¿El otro dónde está? El otro está, toma por culo. Están pegando con el franco ahí a muerte. Lo que necesito es que muera uno de ellos. Y pegarme solo con uno, que sería lo ideal. ¡Uno menos! ¡Venga, vamos! ¡Next! ¡Ven a por mí, hijo de puta! ¡Ven aquí, hijo de puta! ¡Ven aquí, hijo de puta! ¡Ven aquí, hijo de puta! ¡Suscríbete! ¡Toma! ¡Toma! ¡Joder, sí! ¡Venga! ¡Hostia puta, sí! ¡Woo! ¡Guala, chaval! ¡Estoy a tupe, jefe de equipo! ¡Por España! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, ni vas tú! ¿A dónde ibas tú? Bueno chicos, y así literalmente es como me paso el meta de Fortnite por el forrísimo Si os ha gustado, suscribiros Yo seguiré subiendo vídeos de highlights de algunos de los directos y cosas así O sea que, si os ha gustado, dadle like, suscribiros al canal Dadle a la campanita para que os avise de los vídeos Y bueno, parece que el propósito de Año Nuevo sigue en pie Porque van dos vídeos en la misma semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!